Quiero desear a todas las personas del CEU, pero muy particularmente a los que estáis haciendo la labor en CEU Media y no en CEU, pues mi más sincera felicitación por el trabajo que hacéis, una feliz Navidad y un próspero y venturoso año nuevo, y que Dios os bendiga a todos y os agradecemos muy sinceramente la labor que estáis haciendo. Gracias. Gracias para felicitar la Navidad y desear un año lleno de satisfacciones, lleno de frutos a todos los alumnos de nuestra Universidad. Nosotros vamos a llegar a los profesores y al resto del personal. Como director del Observatorio de Víctimas del Terrorismo de esta casa, creo que es de justicia y tener un recuerdo muy especial en estos días tan entrañables para todas las víctimas del terrorismo que en definitiva no van a poder disfrutar como la mayoría de los mortales de los seres queridos que les han sido arrebatados. Feliz Navidad para toda la familia ONCEU y para el CEU en general. Una Feliz Navidad a toda la familia, que es lo más importante que hay en este mundo. Feliz Navidad a ONCEU y enhorabuena por el trabajo tan bueno y tan brillante que estáis haciendo entre todos. Pues Feliz Navidad, que tengáis muy buen comienzo de año y una muy Feliz Navidad. Muchas gracias. El CEU os deseo lo mejor. Feliz Navidad en prensa, televisión, radio. Y desearos unas muy, muy, muy felices Navidades a todos los alumnos, profesores y a toda la familia del CEU. Y la verdad que espero que el 2011 sea al menos tan exitoso, tan venturoso, tan gozoso como ha sido el 2010. Por tanto, no me quedaba más que felicitar a toda la facultad, a todos los alumnos, a todos los profesores, a todo el personal de Administración y Servicios las Navidades. Y hacerles la pregunta que un día se hizo probablemente un pastor de Belén. ¿Qué es lo que está ocurriendo delante de mí que me atrae con tanta pasión? El 2011 que va a ser un año nuevo. Complicado, pero muy difícil por otras partes, pero hermoso de vivir y de luchar y de competir y desde luego de hacer cosas por los que tenemos al lado. Y espero veros, veros, veros a todos al año que viene, ¿de acuerdo? Un besito. ¡Chao! Feliz Navidad a todos los espectadores de ONCEU. Pues lo mismo, Feliz Navidad y un buen año nuevo. Me sumo y mis mejores deseos para el próximo año, 2011. Feliz Año Nuevo y muy Feliz Navidad a todos los espectadores de ONCEU. Muy bien, pues quería felicitaros la Navidad, desearos un 2011 fenomenal y que lo paséis genial. Gracias por este 2010. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, que es lo que hay que decir. Gracias. Que Jesús, que José y María, la familia de Nazaret, sea un reflejo, sea un testimonio de esa paz, de esa humildad, de ese amor que hay que tener para todo el mundo. Paz y fraternidad para todos y también trabajo. Por supuesto que el próximo año sea mucho mejor que este y así sucesivamente. Feliz Navidad a todos. Quiero desearos a todos una Feliz Navidad y un próspero 2011. Que seáis buenos. Quiero desearos a todos una Feliz Navidad. A todos los profesores y alumnos que colaboráis en ONCEU Radio, Televisión y toda la institución educativa San Pablo CEU. Muchas felicidades a toda la familia CEU y especialmente a ONCEU Televisión. Pues felicidades a todos porque tenemos muchos motivos para felicitarnos. El gran motivo es que Dios va a nacer otra vez entre nosotros. Os deseo a todos Feliz Navidad. Para todos los espectadores de ONCEU Televisión, muchas felicidades esta Navidad y que podáis vivirlo en familia y con los amigos. Quiero desear a todos una Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos y que 2011 os traiga todo lo que deseáis. Para todos. Un beso. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.